Buenas noches, directa desde la Patagonia. Más de 17 mil kilómetros viajó para llegar aquí. Hoy una de las cervezas artesanales más famosas del grandioso y hermano país de Chile, Guzmán Torvallo. Así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Fábricada en Valdivia, Chile, de la cervecería Kuntzmann, propiedad de Armin Kuntzmann, con el 51% porque el otro 49% lo tiene Heineken y Luxik. Así que veamos algo de su diseño. Botella verde personalizada. En la colcholata tapa o chapa, de color dorado, el logotipo de cervecería Kuntzmann, Das Gute Bia, la buena cerveza. En el collarín, Torvallo. Y en la etiqueta central, la imagen de un tradicional carro cervecero guiado por los percherones Oto y Fritz. Al centro, cerveza Pailail, Kuntzmann Torvallo, Valdivia. Sin lugar a dudas, una bellecena cervecera. Conmantoroballo es una Pailail de fermentación alta con un nivu de 12, 5 gr. de alcohol para volumen, 30 ml de lentes agua, malta. La cervecería dice que usa malta rubia, posiblemente Pail o Pilsner y caramelo. Lúpulo Hallertau Tradition y levadura. Se recomienda entre los 5 y 7 grados centígrados fría. Así que después del corte veamos algo de esta historia. La tradición cervecera en Valdivia, Chile, se remonta a 1851, cuando Karl Anbanta, a petición de su esposa, comienza a elaborar cerveza de forma artesanal, debido a la nostalgia por la tradicional cerveza alemana. Comenzando la elaboración para el consumo propio, pronto sus amigos cercanos se deleitarían con la cerveza, pidiendo a Karl producir en mayor cantidad. Durante las siguientes décadas, la cervecería crecería de manera exponencial, hasta 1912, que debido a un gran incendio, arrasaría con la mayor parte de la cervecería. Debido a esto, en 1916, la cervecería Ambanta sería absorbida por compañía de Cervecerías Unidas con sede en Chile, manteniendo las instalaciones de la fábrica con mínimo interés. El 22 de mayo de 1960, es totalmente destruida por el terremoto de Valdivia, con magnitud de 9.5 y con duración superior a 10 minutos, conocido y registrado como el más grande de la historia mundial. Tres décadas después, con el anhelo de recuperar las tradiciones de Valdivia, después del gran terremoto de Chile, Armin Kunzman y su esposa Patricia Ramos, luego de un par de viajes a Europa y Estados Unidos, en donde conocen la elaboración de cerveza a menor escala, y el encuentro fortuito del libro El Placer de Hacer Cerveza en Casa de Charlie Papatian, regresan a casa con insumos para fabricar cerveza en su propia casa. Esta historia continuará. Realmente servir en Kunzman, recomiendo un vaso de tallo similar a este. Realmente es un Steam Anchor Hawking Excellency Pilsner, 12 onzas, usado comúnmente en la industria resorberantera para cervezas artesanales. No obstante, también puedes usar una pinta inglesa, un vaso shaker, así que destapemos y sirvamos. Al final del video te dejé una discepción con alguna de las mejores cervezas de América, y por acá te dejo Gran Toro Bayo, así que veamos. Es de color ámbar, cobrizo, destellos naranja, profunda, poca carbonatación, buena corona de espuma, espuma blanca, algo marfil, de mediana retención. Se ve muy bonito. Se ve muy bien. Me agradó. Muy bonito. Ok, vayamos con las aromáticas. Algo maltosa, dulce caramelo, algunos frutos secos, algo a miel, también un poco floral, herbal, pero en realidad, muy agradables aromas. Va muy bien. Toro Bayo. Ok, no es ver más. Vayamos a lo bueno. Salud. Es dulce, mucho a malta, caramelo, nada amarga, digamos que poco amargor, ligeramente especiada, es de cuerpo medio, de medio a ligero, ligeramente carbonatada, de textura cuosa, algo oleosa, final corto, ligeramente dulce, ligeramente amarga, algo aseringente, el pulo es más herbal. Ok, y a diferencia de una tradicional pale ale, sobre todo inglesa, el pulo Hallertau Tradition, de origen alemán, es suave y dulce, y por lo rural se usa, en las cervezas, Bock, Pilsner, o Weissbeer, así que, Toro Bayo, es una pale ale, a su estilo, no es una English, no es una American pale ale, tampoco, es nada, compleja, y dentro de la sutileza, y ligereza, creo que es muy buena, tiene un sabor, muy refrescante, y creo que mucho mejor, de lo que uno esperaría, vaya, realmente, realmente es muy buena, muy bien, Kunzma, para Maridaje, obviamente para esta pele, el, un tradicional asado, mi opinión general, de Kuznán Turu Bayo, es que, bueno, antes de nada, quiero agradecer, Alfredo Krauss, que se tomó, la molestia, de traer desde Chile, y luego, enviarme, esas geniales, cervezas, con la ayuda, y sugerencia, de unos amigos chilenos, Ignacio Salinas, de Santiago de Chile, y Matías Pizarro, de Viña del Mar, un gran saludo, y muchas gracias, Alfredo, por este, gran detalle, y, realmente poder, dar a conocer, esas cervezas, en esta pequeña, aldea cervecera, de Beer Blogger, y es en verdad, muy interesante, y un honor para mí, probar estas cervezas, artesanales, del gran país, de Chile, un gran saludo, a todos por allá, como se suele decir, en el mundo cervecero, con Antoroballo, desde mi, punto de vista, obviamente, parece ser, una cerveza de transición, esas cervezas, no suelen, arriesgarse mucho, pero, es lo suficientemente, diferente, para distinguirla, como una, interesante cerveza artesanal, cerveza creada, para competir, al tú por tú, con las grandes, cervezas industriales, por lo menos, en sus inicios, y es que ha pasado, que muchas cervecerías, artesanales, se vuelven famosas, muy pronto, y algunas, suelen caer, en la tentación, de ser adquiridas, por estos gigantes, de las cervezas, con promesas, de expansión, distribución, y venta, y que se escucha, muy bonito, pero, al final de cuentas, tienen que vender, la cervecería, no obstante, hay muchos cerveceros, fieles, a la artesanía, y la independencia, con man, toro bayo, es el barco, insignia chileno, de la cerveza artesanal, he escuchado, que tiene buena fan, por allá, pero, que su precio, es alto, en comparación, con otras similares, pero, también lo desconozco, también desconozco, un poco, la escena cervecera, de Chile, amigos de Chile, coméntenme, qué piensan, de Kuzman, y sus cervezas, también me han regalado, gran toro bayo, que se ve espectacular, su botella, tengo, grandes expectativas, de ella, también me han regalado, toro bayo sin filtrar, pero esa la dejaré, en guarda, unos meses, así que, si desean verla, o verlas, coméntenme, pero volviendo, a Kuzman Torovallo, es una pale ale, que en momentos, parece una, lager alemana, pero, es una cerveza, agradable, arriba del promedio, de otras artesanales, mejor que cualquier industrial, recomendable, si la encuentran, fuera de Chile, o en Chile, así que, bien, muy bien, pero por lo pronto, o por lo pronto, de calificación, a Torovallo, creo que le doy, 8 estrellas, de 10, muy bien, Chile, ok, nuevamente, muchas gracias a Alfredo Kraus, por este gran regalo, muchas gracias a todos, por ver el video, saludos a todos los suscriptores, y si aún no estás suscrito, y te gusta ver, nada sobre cervezas, y el mundo cervecero, considera descubrirte acá, no te voy a dejar tu like, comparte y comenta, todo lo que quieras, en la descripción del video, te dejo mis redes sociales, yo soy Andy McCoy, eso fue el BeatBlogger, y nos vemos en el próximo video, buenas noches, y los dejo con sus fotografías, 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 Gracias por ver el video.